Muy bien, nos encontramos ahora con Juan Pedro Colombo Magliano, es el martillero que va a estar a cargo, y quien estuvo a cargo ya en este predio de la Sociedad Rural de Corrientes. Antes que nada, vamos a darle la bienvenida. Muy buenas tardes, Juan Pedro, ¿cómo le va? Un gusto que nos brinda su tiempo. Buenas tardes, ¿cómo andan ustedes? Y gracias acá por convocarme para la nota. Bueno, en estos últimos días, transitando ya los últimos días de este encuentro nacional de las razas, ¿qué nos puede comentar al respecto de cómo se desarrolló la jornada? La verdad que creo que es espectacular el nivel genético que se vio de las tres razas, y también en lo que es criollos, en lo que es equinos, tanto en padrillos, en yeguas. Obviamente, toda esta concentración ya se organizó en los últimos meses, las nacionales, que normalmente se realizan en otoño, así que por ahí hay menos reproductores de lo que normalmente hubiera si se juntan las tres nacionales en otoño, pero la calidad que vino acá es excepcional. Las tres asociaciones han trabajado realmente de manera mancomunada, juntas, y buscando un objetivo que toda la genética luzca acá. Y bueno, la Rural de Corrientes también mantuvo el predio después de un año y medio, sin que haya actividad acá, y encontrar hoy todo como está, realmente es un lujo, porque no es fácil estar un año y medio sin actividad y volver y tener todo así, así que creo que el resultado final es más que positivo. Ahora faltan las ventas hoy a la noche y mañana, que sale a venta un volumen por ahí más reducido, pero también va a haber buenos animales a la venta. Respecto a la venta, ¿qué se espera? ¿Se están manejando algunos costos, algunos precios? ¿Qué nos puede adelantar? Sí, es difícil, porque en lo que es cabañas, y cuando tenés en exposiciones diferentes cabañas, diferentes razas, diferentes premios, predecir un precio no es fácil, porque por ahí sale un gran campeón y después sale un premio, un segundo, un tercer premio, cuarto, y bueno, los valores difieren obviamente, pero en general lo que se viene viendo en los remates de reproductores es que hay buena demanda, obviamente en estos casos hay flete gratis, se van a comprar productores, cabañas de muchas provincias, y obviamente el remate va a ser transmitido por streaming, lo van a poder ver los amigos de todo el país y países vecinos, y mucha gente que va a acompañar esta noche acá y mañana en la rural, así que con buenas expectativas, tanto para los toros como para los vientres, y obviamente los caballos también, ¿no? Bien, como usted adelantaba, estaba comentando acerca de esta modalidad que se adopta, se adoptó a partir de la pandemia, lo que tiene que ver con el streaming, nuevamente se va a volver a adoptar esta modalidad, ¿cómo se convive con esto de la tecnología en la venta? Nosotros, bueno, venimos realizando remates televisados y también por streaming, ahora el lunes, en el marco acá de la exposición tuvimos un remate televisado por Canal Rural, que se vendieron 7.200 cabezas, un lindo remate con muchas haciendas de acá, del Chaco, Formosa, el litoral, de muchas provincias del norte, buenos valores, y bueno, como comentaba recién, se van conviviendo los dos sistemas, esta noche acá va a estar mucha gente mirando los animales en vivo, y muchos productores que por ahí ya han estado acá en los días anteriores, tuvieron que volver, o algunos productores que están lejos y no pueden venir, lo van a poder ver en sus computadoras, en las televisiones, donde puedan, llamarán por teléfono para ofertar, digamos, tienen todas las líneas de contacto, así que creo que eso agrega valor a la venta de genética, porque lo hace más, abre un poco el abanico de compradores a otras regiones, que por ahí hay gente que no puede venir a Canal Rural, así que creo que eso suma, y viene, ya es un sistema que creo que va a quedarse para los años que vienen, ¿no? Juan Pedro, como lo comentábamos, esto es para el canal de tanto los medios de tanto de Formosa, Chaco, Corrientes, ¿qué nos puede hablar, qué nos puede comentar respecto a la genética o a los animales que proceden de esta zona, ¿no? Las tres provincias que mencionabas, claramente en estas razas, Brasford, Brangus y Braman, han trabajado en todos estos últimos tiempos, 15, 20 años, ves rodeos cada día mejores en cabañas y en criadores comerciales que después venden sus terneros, los ves a diario después en las ventas, ya sean los remates televisados o físicos, ves lotes parejos, de buena calidad, genética, que eso obviamente después al final del negocio, que cuando se vende la hacienda para faena, se ve tropas que rinden bien, que tienen buena carne, y hoy en día tenés mediciones de área de ojo de bife, muchos datos de carcasa, genómica, bueno, creo que la ganadería ha ido avanzando, uno lo ve a diario en la parte comercial y los productores en sus campos, en toda la parte productiva, la ganancia a diario, lo que la hacienda rienda y bueno, como decía vos, Chaco, Formosa, Corrientes, en esas tres razas son las que han adoptado mayoritariamente la genética de punta de hoy, ¿no? Juan Pedro, muchísimas gracias y bueno, el mayor de los éxitos en lo que queda la jornada, ¿no? A ustedes, muchas gracias y por acompañar siempre difundiendo acá toda la actividad ganadera y agropecuaria. Gracias. Gracias.